No hay heridos tras un incendio de una casa móvil. Los residentes de la casa cerca de la calle Noroeste 10 y Ann Arbor no estaban en casa cuando el fuego comenzó justo antes de la medianoche. Los bomberos están investigando lo que causó el incendio y se han dicho que el fuego comenzó en el dormitorio de atrás, pero no han informado de la magnitud de los daños.